Soy Patricia Clark, agente inmobiliario en Ottawa. Hoy quería hablar de los compradores y sus expectativas en estos momentos tan complicados que estamos viviendo en Ottawa, en el área inmobiliaria. Las personas que quieren comprar tienen que entrar al mercado en un momento determinado y ese es el momento porque no sabemos si las propiedades van a seguir creciendo, como crecieron los precios, por ejemplo, en Toronto y en Vancouver, que llegó un momento en donde ya, en serio, no todo el mundo puede comprar. Entonces, este es el momento de comprar también, es el momento de vender y es el momento de comprar. Si usted quiere entrar a ser propietario, tal vez no sea la propiedad de sus sueños, tal vez quiere comprarse una casa separada, pero en este momento lo que va a poder acceder es a un condominio, a un apartamento y eso está bien porque en ese momento que usted entra a ser propietario, si sea de un apartamento, usted está generando valorización, está pagando una hipoteca en lugar de pagar renta. Entonces, consúltenme, yo hago consultas sin compromiso, podemos hacer un video chat. Si está pensando en comprar y es agresivo y no es conservador en este momento, tiene las de ganar, llámeme, podemos evaluar su situación, prepararlo para comprar y que sea propietario. El año pasado, yo diría que más de un 95% de mis compradores terminaron comprando una propiedad, lo hicimos con estrategia y funcionó. Entonces, llámeme, hacemos una consulta, hablamos con calma, sin compromiso y como siempre, recuerden que mis servicios son gratuitos para compradores. Entonces, contáctenme vía Facebook, Messenger, WhatsApp. Mi página de internet es casasenotagua.com. Entonces, espero su llamada o consultenme a través de la página y tengo muchos videos además que lo pueden como informar de qué está pasando y cómo hacer para comprar su casa. Entonces, espero su llamada o espero su mensaje y con gusto le voy a ayudar. Y recuerden, mis servicios no tienen costo para usted. Trabajo con mi esposo Peter, que también es un broker, somos equipo y nuestra inmobiliaria es una de las inmobiliarias más grandes, perdón, la más grande de Ontario que no es franquicia. O sea, es una inmobiliaria independiente, pero tiene más de 5.000 agentes de todas las clases, tamaños, lenguajes y demás. Entonces, llámeme. Muchas gracias, Patricia Clark, agente inmobiliario en Ottawa. Bye. Bye. Bye.